¿Cuánto puede llegar a pesar un beso que no se da? ¿Cuánto puede llegar a durar un amor que nunca será? La verdad es que no hay peor condena que aquella que se cumple por haber dejado que la incertidumbre fuera la que decidiera. Por haber dejado en manos de la suerte lo que es una cuenta pendiente y nos pudre la cabeza. La verdad es que no sé por qué somos tan gilipollas, porque hacemos un mal chiste de lo que podría haber sido una gran historia. No entiendo por qué dejamos pasar la oportunidad de alcanzar la gloria, ni tampoco por qué privamos de libertad a aquello que nos conduce a la euforia. Ya sabes, un beso contra el tiempo, un abrazo curativo, un no te preocupes que yo me quedo o un te quiero furtivo, detalles que pasamos por alto por miedo a que pueda pasar, momentos que nunca llegarán a ser algo por miedo a fracasar. Y entonces me pregunto, ¿qué pasaría si nos dejásemos llevar? Si dejásemos de pensar en el futuro y fuésemos el dado de nuestro propio azar. Creo que las historias de ficción cobrarían un poco más de razón. Creo que en cuestiones de amor todos usaríamos un poco más el corazón. Y así Romeo y Julieta no estarían tan locos. Así y sólo así, el que Jack se hundiera no sería una historia de dos tontos muy tontos. Entenderíamos cómo cambiaron el mundo John Lennon y Yoko Onor. Sabríamos que la pasión puede cambiar nuestro rumbo como hicieron Cleopatra y Marco Antonio. Así sabríamos que siempre es buen momento para besar, que cualquier segundo es perfecto para abrazar. Haríamos el amor día sí, día también. Sentiríamos el verdadero olor de una flor y el dulce sabor de la miel. Dejaríamos a un lado todo aquello que no aporta. Y sabríamos que con los dedos de una mano se pueden contar las cosas que de verdad importan. Llámalo no dejar las cosas para última hora o simplemente carpe diem. Pero creo firmemente en que para ser felices hay que vivir el ahora. Así que sal ahí fuera, siente y vive. ¡Gracias!